Y llegó el momento de punto de partida internacional, seguimos recorriendo virtualmente Brasil. Hoy conversamos con Matías, titular de Traslados Malú, quienes realizan turismo receptivo en Porto de Galinas. Traslados Malú Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Matías. Ahora estamos transmitiendo de lo que es la ciudad de Recife. Hace tres años que nos vinimos para el lado del nordeste con mi señora. Vivimos en Porto de Galinas, más específicamente, acá a unos 60 kilómetros de la ciudad de Recife. Y trabajamos actualmente con lo que es el turismo. En este tiempo de pandemia, obviamente estamos un poco parados. La actividad empieza a reactivar de a poquito. Empezamos a ver por lo menos una luz en el camino. Y a soñar con seguir disfrutando de este lugar tan bello. Para ustedes que están allá en Córdoba, le agradecemos primeramente a nuestros amigos de Punto de Partida que nos prestan este espacio. Queríamos contarte un poquito de lo que se vive y se puede conocer acá en el nordeste brasilero. Nuestra empresa se llama Traslados Malú. Nos dedicamos a lo que es turismo receptivo. Te vamos a buscar al aeropuerto, te llevamos al hotel, a la posada. Realizamos actividades como paseos a las diferentes playas, paseos en buggy. Un poquito de todo para que tus vacaciones sean las mejores. Y en idioma, castellano, español, como quieras llamarlo, para que te puedas entender mejor y también vivenciarlo de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias!